¿Cómo que es un cuerpo? Es imposible que lo hayas visto tío Ven aquí Y todavía no me han visto, que grande soy Lo siento pero... Pero es que ha sido así, ha sido un movimiento maestro Uno, dos, tres, cuatro tíos Todavía no me han visto y la estoy liando parda Venga, a tomar por culo todos ya Ya están los cojones Era muy difícil ya tener que matarlos a todos, sigilo Ah, mierda, mierda Eh, 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 ¿quién me ha dado? Ven aquí ¡Oh, ha sido el perro! ¡Buah, qué mal rollo el perro! Hostia puta, un pesado, a ver cómo me cargo ahora un pesado Joder hermano Ven aquí Hola, vaya puño va tío Venga, 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 que me mata, que me mata Joder, joder, joder ¿Qué? ¿Y me deja de seguir así sin más? Pues la has liado chaval, porque ¿sabes lo que tengo para ti? Un puto RPG Ala A ver qué chaleco te pones ahora Y para ti tengo otro ¿Alguien más que un puto RPG? Ya está, ¿no? De sigilo total a putos RPGs Venga Y voy a pillarte la mierda esta para mí Y veamos qué hay aquí Hostia, era de los malos Yo pensaba que había aquí un... No sé, que había algo Algo para mí, algo interesante ¿Qué? Si no puedo apuntar ¿Qué quieres que haga? Joder, que te doy un RPG ¿Pirás algo Jason? Venga, a tomar por culo Me temo a lo peor Ah, bueno, bueno, bueno No se ha capturado a nadie Estamos todavía en helicóptero Joder, es el puto Bass Pero qué mal rollo Das tan loco, tío Bueno, llevamos a una 1911 Si vamos a morir Que sea con ese arma Te he contado ¿Cuál es la definición De locura? Sí, un par de veces ¿Y? ¿Y ya está? Este no puede ser el final Otra frase paranoica De estas que no... No entiendo la mierda Aquí todos estamos locos Yo estoy loco Tú estás loca ¿Cómo sabes que estoy loca? Si no, no estarías aquí O no hubieras venido Esa ha molado ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Vale Vale Son cadáveres, joder Vale, vale Ya le voy pillando Son simples estos Quicks que llevamos Era una pila de cadáveres Nos han dado por muertos O alguna mierda Sí, en efecto Aunque parecía haber muchos más ¿Cómo coño se ha salvado del tiro? Se lo digo yo Venga, no me rayes La fortuna te protege ¿Quién es responsable de esto? Vas Para celebrar tu muerte Pero fue un espectáculo para Hoyt Pues te he muerto poco Dile a Citra que voy para allá Sí No podía fracasar de ese modo Pensaba que había hecho yo algo mal No me jodas Voy a recuperar las cosas Que me quitaron esos piratas Ay, que no tenemos armas De nuevo, claro Nos ha metido un tiro Nos ha dado por muerto Nos ha desvalijado You son of a bitch Vamos a echar una guardada Para adelante ¿Cuál es el plan? Hay un millón de tíos Ahora sí que no tengo cámara No puedo marcarlos Uno, dos Dos locos con cuchillos Tres, cuatro Cuatro Allí lejos En la casa hay algo No sé qué coño Está muy lejos Bueno, ya tengo la táctica Para estos dos Al lorito La verdad es que no sé cómo afrontarlo Pero ya sé O sea, sé cómo lo voy a hacer Con el primero Pero no sé cómo afrontar el campamento Si se acerca Ya lo tengo hecho Buena, buena, buena Si se gira detrás de la casa Está bastante fácil Un paso más Un paso más Buena Ah, mierda Hay una valle ¿Por dónde pasó ahora? Está un poco Está muy descubierto Joder No, no, no Encima viene el otro Mierda Que fallo Bueno, repetir Mira, está abierto por aquí también De puta madre Repetir cuestión Al mismo sitio de la piedra No, por dentro No, por fuera Ahí A escondite Y en cuanto venga Repetir operación Cuando se dé la vuelta Zas Quizá No para Creo que es un tío de estos de cuchillo Que no parecía tener arma No Venga, date la vuelta Date la vuelta Buena, buena Corre, corre, corre Yeah ¿Qué tienes para mí? Uy, va Una gema Muy bien Muy útil Gracias Bueno, está de espalda Y el otro también Uff Se no parece darse la vuelta Pero el que está allí lejos sentado Tampoco Así que me cargo a este Y quizá arrastrándolo hacia atrás Hostia Vamos a dar la vuelta Ahora Ahora, ahora, ahora Venga, venga, venga Mierda, lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato ¿Qué? ¿Cómo se ha dado cuenta este pavo? No me jodas Lo siento Hay perros ¿De dónde están los putos perros? Corre, corre, salta Mierda Mierda, que no sale por la ventana Joder, joder ¿Cómo mato al perro ahora? ¿Cómo lo mato? Vale, vale, vale Hala, de trofeo Lo siento por el perro, pero Era bueno yo Bueno, hemos sacado una cosa en claro Había perros No hay alarmas Y si no tienes claro Quién puede ver al que vas a tirar el cuchillo No lo tires Digamos que es un 80% de sigilo este campamento Porque al último O dos últimos O los que haya Los voy a matar sigilo también Una granada Muy útil Una granada Bueno Están aquí mis cosas Hostia, una mina, tú Pues no, no están aquí Mira, una pistola Vale, es de bengalas, tío No me rayes ¿Esto matará? Si me lo hubiera equipado antes Sabría si mata un disparo directo Hay un tío ahí Además jugaría que era un pesado Porque era enorme Si, es un puto pesado Tengo una granada Y tengo un lanzamovidas de estos Así que Lo voy a poder matar Pero yo quería hacer con sigilo Aunque no tengo la eliminación pesada Bueno Algo haremos Eso Eso, vete para allí Déjame pasar Venga, vete, hombre Si, si, ya está Ya está Venga Antes de que se dé la vuelta Buena esa Vale, hemos pillado el ángulo muerto Esos perros me hubieran jodido Aunque podría haber usado el repe Un móvil Es mi móvil fijo O sea, mi móvil del juego No el de verdad Joder, joder, joder ¿Cómo mato a este mierda? Creo que tengo coqueteles molotov Lo quería hacer a sigilo Pero sin la eliminación Y sin armas Esta no quiero tirar Porque igual fallo Pero si le prendo fuego Seguro que se muere Le prendo fuego y me piro Sí, sí, corre donde quieras Venga para arriba ¿Dónde está la puta escalera? Coño, coño Que está en llamas la casa Joder, la que he preparado Hostia puta ¿Qué? Un cacharro los de Telepi Ahí flotando Busca el equipo Busca el equipo por el campamento Bueno, pues igual está aquí Hasta ya la he mirado Pero aquí no Un C4 Intredusting Molición de pistola De su fósil Todo lo que no tengo Muchas gracias Venga, ya está ¿Dónde está el puto móvil? Anda ¿Dónde está el móvil? ¿Frigorífico? Nada más dinero No Coño, hay una habitación ahí Qué manco Buena esa Muy buena De uno en uno De uno en uno Lo que me estás diciendo Lo que me estás diciendo no es posible Yo no sería capaz de hacerlo ¿Cómo era eso? ¿Cómo eras he dicho, Denise? Siempre hay una primera vez Aúpa Si hay gentucita Bueno, acabo con estos Y lo dejamos aquí ¿Vale? He hecho un guardado Y lo vamos dejando Bueno, el tiempo que me lleve No sé si va a ser un minuto O diez He hecho el guardado No vayamos a joderla con esas dos mierdas Si tenga que volver a empezar la misión O se le vaya la olla o algo Bueno, no va a ser fácil Aquí hay tres Más dos de abajo Cinco Pero ya tengo mi arco Vale, pongamos que para celebrar Que tengo el arco Vamos a acabar con esto Lo primero va a ser distraer a uno Porque son tres Y si no va a ser imposible La voy a tener que liar Y en principio no quiero hacerlo Siempre les ha pegado algo Una puta Es que es increíble Esta isla Oye, se veía otro pavo Bueno, es menos útil de matar Porque tiene un cuchillo Y para cuando se acerca Lo has matado diez veces Pero Pero bueno Qué clave ha sido esa segunda piedra El tío yo creo que se estaba parando ahí ya Encima esta distancia Creo que ni lo van a ver caer No En efecto ¿Qué? Mierda, mierda Bueno, ya la habéis liado Ya está los cojones ya de vosotros Entre la puta misión Habéis tenido que matar dos veces La habéis liado parda Ven aquí chaval Por banco Toma granada Venga Una baja para las Para las cinco de la eliminación pesada Hostia Hostia, como suena esto Si fuera un pirata Me iría corriendo Coño ya Con el puto rifle Matía cuchillo Y había un tío aquí Toma agujero en la frente Toma agujero en la frente Mochila llena otra vez Mira un tiburón Acabo de ver ahí Sí Una mochila llena Voy a pillar unas plantas más Anda Venid aquí Ah, qué poco zoom Tiene estos rifles Vaya Le voy a meter un tiro Tú lo sabes Yo lo sé Hay tiburones Y como recordaréis Para pillar una pistola más grande Y poder llevar más armas Necesito piel de tiburón Así que Voy a meter estos dos Voy a pillar unos tiburones Y entonces sí que Iremos a la ciudad Y guardaremos ahí Ven aquí Bueno, estáis yendo de listos Ya dando tantas vueltas Uy, juraría que le he dado Pero igual con el viento Ven, ven, ven Venga A la mierda de artillero Y tú no sé qué vas a hacer Sin artillero Bueno, barca nueva Aunque ahí tenemos otra sin usar Cerca un tiburón Eh, alguien me ha visto Está para meterse al agua ahora Sin barca, vamos Arma montada, eh Yeah Sí, ven aquí Úndelo Venga, chavales Pero cómo venís aquí con rifles Si es que esta peña no controla Muy bruta Muy bruta este arma Bueno, busquemos tiburones He pisado algo No hay nada No hay nada Y un tiburón no era Lo hubiera visto Joder, qué raro, ¿no? Bueno A lo que vamos Que no va a haber tiburones ahora ¿O qué? Cae un tiburón, primo Míralo Venga Ahora Está plagado como para meterse Pero bueno Si algo El que algo quiere Como siempre he oído Si quieres mejillones Mójate los cojones Venga, piel de tiburón Y pa'l barco Antes de que venga otro ¿Dónde está el barco? ¿El barco? ¿El barco? Corre, 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 corre Vale Eh Uno más Una puta isla, eh Se oye música Como si fuera de piratas Pero no veo a nadie Míralo, míralo Molaría si Si tuviera balas Porque juraría Que he intentado disparar Y no tengo balas Ven aquí tiburón Venga, ¿qué? Buah, está muerto Fijo, vamos Y ya no hay ni aleta Ni nada Vamos allá Si, ahí está Lo jodido es que las armas Siguen disparando Después de meterlas en el agua Normal El 98% De las armas Petarían Bueno, tiramos alguna mierda más Venga La bolsa de coca Hala, listo Historia de alta capacidad Pues hala Directos a hacerla Eso es Venga A tomar por culo Y a la ciudad Porque Entrar al templo Nada Amanaki A vender toda Toda la mierda Pillar munición Y un arma más Porque ahora podemos llevar una más Vale, directos a vender toda la mierda Flipa que tengo 37 huecos ocupados Solo con hierbas Rifle de asalto El francotirador No porque tengo que cambiar de rifle Flechas Sí Aunque solo me faltan dos 40 pavos dos flechas Casi nada Vale Dame el M700 Que tiene No, tiene el mismo daño Lo que pasa es que tiene mucha más precisión Y mucho más alcance Vale Pues ya está Quería ver Cuando me he fijado antes en Hoyt Llevaba La 1911 La pipa Y voy a mirarla ahora Porque es probable que la lleve Si se puede llevar con silenciador Que la lleve de arma Si no la MP5 También puede ser Precisión satisfactoria Cadencia de fuego Es una opción Y la otra Es una escopeta Quizás Aunque No me gustan muchas escopetas 1911 Me molaba un puto huevo la pinta Joder Luego la tachan como la peor aquí Pero Ay, que putada No hay accesorios Lo siento Pero no me sirves Va a tener que ser un subfusil Entre ellas la MP5 Silenciador Y es un subfusil No creo que necesite Mira punto rojo Ni reflex Así que Le voy a meter el cargador A tomar por culo Y poco más Espero que os hayan molado Estos últimos capítulos Con la La misionaza Los intentos de homicidio Que nos han hecho Y nada Echamos un guardado Y nos vemos en otro Chao 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 Chao